Amame, amame, aunque sea de contrabajo, aunque sea de vez en cuando, pero amame Te prometo no dejar ninguna uña, ninguna evidencia de que yo estoy bien Te prometo no ser exigente, te prometo ser paciente y esperar a tu regreso Con paciencia esperaría hasta tu regreso, solo dime que te entregué un beso Y que me amarás, y que me amarás Aunque sea de vez en cuando, aunque sea de contrabajo, pero amame Aunque sea de contrabajo, aunque sea de vez en cuando